El señor Pampito, que le sale a decir, vos tenés que dar explicaciones, para mí 16 o 14 es lo mismo, porque yo, o sea, este señor, hace tres semanas, me escribía por una app a mí. Hola, qué tal, qué tal, me mandaba fotos del cuello hacia abajo, semidesnudo, qué sé yo, que me quería conocer, que quería tener relaciones conmigo. Pero, mirá, le digo, yo no tengo relaciones esporádicas de aquí y de allá, y aparte no te veo ni la cara, quién sos. Entonces me mando un par de fotos de cara, que yo no lo reconocía, porque yo al Pampito lo tenía afeitado, y ahí aparecía, como aparece actualmente, con Barbita. Entonces le pregunto el nombre y me dice, no, no me gusta mi nombre, pero bueno, me llamo Fran, y me dicen Pampito. Claro, yo no lo relacioné con el periodista, ah, mirá vos, y me dice, por favor, te pido discreción. ¿Discreción de qué? No entiendo. No, dice, porque yo soy Pampito, que estoy en la tele, y acá detrás mío, y ahí pueden ver las imágenes. Yo tomé captura de pantalla porque me dijo que era él, y que si yo quisiera lo siguiera en Instagram, porque me pasa un Instagram, entonces yo pensando que podría ser una persona que estaba utilizando las fotos de este chico, del periodista, me fijo el Instagram del periodista y coincidía con la foto que me había mandado esta persona por Grindr. Entonces le mando un mensaje a su Instagram, mirá Pampito, tal cosa, si sos vos, decime, y si no, fíjate que alguien está usando fotos tuyas y está usando un perfil tuyo falso en esta aplicación. Cuando yo le tomo captura de pantalla, ese Pampito me bloquea en la app, pero yo ya le había tomado la captura de pantalla, y le escribí lo que les acabo de comentar por Instagram, y nunca lo leyó al mensaje. A ver, qué raro, porque si lo hubiese leído, bueno, perfecto, pero si no lo leyó, me parece que tiene que ver con el bloqueo que me hizo. O sea, repintió, algo le pasó y después no me quiso ni escuchar, o se habrá dado cuenta que yo tomé captura de pantalla, no lo sé. Pero la verdad, querido, que ahí me decía, no, porque yo no quiero que se sepa de mí. Él habla, él le dice a Jay Mamón que hable con la verdad, que tiene que explicar, y el señor primero tiene que aclararse a sí mismo las cosas, y dejar de romperle los huevos a la gente. Me rompió una hora y media los huevos por Instagram y después me bloqueó. Y después, no, perdón, por Grinder después me bloqueó, y por Instagram no me contestó si era él o no, que para mí sí era él. Así que la verdad que la histeria de este chico, antes de salir a acusar a los demás con el dedo, de que pueden ser pedófilos, de lo que sea que se haga ver él, porque a mí me rompió las pelotas una hora y media por la aplicación, mandándome sus cochinas fotos y proponiéndome relaciones sexuales, asqueroso. Claro, o sea, me da bronca, ¿me entienden?, porque se sientan a acusar a otros cuando él, a través de una app, hace perder el tiempo a la gente, y te dice, ay, no digas nada, que soy yo, y después se arrepiente y te bloquea. La verdad que me aprecio un boludo. Yo no sé si hago bien o mal en contar estas cosas, pero les voy a empezar a sacar la cara a varios famosos que se sientan a hacerse los jueces, y que en el fondo son unos pelotudos. Claro, porque se sientan a una silla a acusar a las personas, y primeramente me tendría que juzgar yo, a mí, y después recién es juzgar a los demás. Lógico, que resuelvan sus temas personales. Yo en una app jamás estaría ocultándome y diciendo, ay, no, no digas porque yo, que yo tengo miedo, que discreción, ni discreción, boludo. Cuando estás en una app, dejate de joder, y al menos cuando alguien te dio pelota una hora y media, después no lo bloquees, porque sí. Para mí que es él, y si no es él, bueno, que se joda y que se fije. Porque yo le escribí por Instagram y ni siquiera se tomó el laburo de leer el mensaje. O sea que sí, era él, porque me bloquea y después no me quiere leer. Por algo me bloqueó, no sé qué le pasó.